¡Me quiero cortar los huevos! ¡La puta que me parió! ¡No se te disparó! ¡Ponipargo! ¡Aaah! ¡Totorrey! ¡Necesito una reina! ¿Reina? ¡Ja! Eso suena tan... ¡Existante! ¡Aaah! ¡Cretino! Pensé que teníamos... ¡Cállate! 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 ¡Ponipargo! ¿Vos me cortaste? ¿Qué carajo hablas? ¡Poniparte! ¡Santito! ¡Anda a la puta que te parió! ¡Ponipargo! ¡Ve a dar una vuelta! ¡Veamos lo que puede hacer! ¡Oh! ¿Qué es ese? ¡Es el sector de seguridad! ¡Oye! ¡Esto es ridículo! ¡Mira lo que susas hiciste! ¡Yo no hice nada! ¡Blitz te lo juro! ¡No robé nada! ¡Fue como les dije antes! ¡Nada de eso importa, Rally! Todo va a estar bien. Denme solo un par de minutos, chicos. ¿A dónde crees que vas? ¡Sas! ¡Me voy a la mierda! ¡Ya lo escucharon en marcha! ¡Nada de eso! O.I.P.R. SOSA CAUSE O.I.P.R. CAUSE CHAVO Que bueno que te veo Fíjate que la tarea de geografía que nos encargo MMMMMM Eso es Sam ¡¿Eres traicionera mentirosa?! Sí, no soy yo Ay, claro, chavo, no nos vaya a ver mi tía Florinda, ya, chavo Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Imagínate que despiertas, Aras, y lo primero que ves es una mierda ¿Qué dices que dijiste? ¡Ya me asalté! ¡Ya me asalté! ¡Me asalté! ¡Te voy a acusar que me dijiste! ¡Mierda! Chavo, 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 chavito, ¿qué te pasa? ¡Ven a ver al chavo, Kiko! Pony Bar Tu hermano y yo le pegamos a una vecinita para que pretendas ser tú ¿Puedo hasta cantar de motocicletas? ¿De más es que decir que no ha sido la mejor idea? ¿Con motocicletas? Esto ha sido un video mensaje ¡Cállate! ¡Cretino! Pony Bar Ocho minutos y lo estás haciendo increíble, Kik ¿Qué pasa? La vieja azul Rampa Patines Pes dorado Acrobacias Tal vez no puedo hacerlo, Gunther Tal vez es mucha tentación Tal vez Deshaste de tú De todo Lo primero que ves es un espanto Seisabor Jurdal, Ose Zenit Amar Usa Raidl Cállese la boca Pony Bar ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso es lo que te pregunto ¿Qué estás haciendo ahí? Estaba soñando que una mula me empujaba con la pata Ahora sí ¡Toma! Vivi, 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 vivi Y no te doy otro nomás porque Ay, anda el señor Barriga Lo siento Pero los tortolitos están por su cuenta En cualquier película de extraterrestres La pareja Besucona es la primera en morir Romeo y Julieta No arruinarán mi oportunidad De ganar un millón de grandes Pony Bar ¡Qué curioso! Esta tienda de salchichas Ha molido carne de la misma familia de cerdos Durante 600 años Sos ¿Y él te pesa con esa boca? Te amo, March Unimo ¡Unimo Unimo Todos, todos Queremos también poder Un goce por fin tener Ecológico ¡Ey! Todos Como la que estrella Un goce ecológico Queremos tener ¡Ey! ¿Es esto real, Ojita? ¿O es un sueño? Es real Willy, es real Unipar Chasin' me for days I'll be in the fast lane, you'll be out the way We're only with Sirius Shaw and no play Still got connects to break jaws, but don't play Them news ain't breakin' laws, it's okay Talking shit, I'll only get you blown away, so Unipar Ah, radio 6, tu apesta Más De todo el Kalamazoo A volar con este Kamehameha Esta era peligrosa es En la tierra la debo proteger Es mi, 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 mi nada Con toda la suerte y la superación Impulsamos todo mi poder Vendré un abra para la historia de él Y en el futuro de él ¡Bones! ¿Te impresionas? ¿Cómo haces para cantar así? ¿Te acuerdas cuando me tragué aquella puta computadora? ¿Cómo no? Se me enamoró el puto, la concha, la madre ¡Bones! 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 ¡Bones!